El río de los perros en el Istmo de Tehuantepec comenzó a desbordarse la mañana de este viernes debido a las intensas lluvias que trajo consigo la tormenta tropical Beatriz. En la ciudad de Juchitán ya se desbordó en la parte baja, afectando a la novena, octava y séptima sección. Autoridades de Protección Civil cerraron el paso de vehículos y peatonal en el puente Tequisitlán debido a que está comprometida su estructura. El puente está ubicado en la localidad de Magdalena Tequisitlán en la carretera federal 190 que comunica la ciudad de Oaxaca con el Istmo de Tehuantepec en el kilómetro 203. Por instrucciones de la presidenta del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Oaxaca, Yvette Morán de Murat, el organismo asistencial activó el programa Solidaridad en Familia para llevar apoyos a las regiones que han sido afectadas por la tormenta tropical Beatriz. La Fiscalía General del Estado, a través de la Dirección de Control de Fiscalías de la Fiscalía Especializada para la Atención a Delitos de Alto Impacto, logró la vinculación a proceso de un presunto secuestrador a quien se le dictó prisión preventiva oficiosa debido a la gravedad de los delitos que se le imputan. De acuerdo con la Causa Penal 93-2014, iniciada en contra de Rey DM y otro por el delito de secuestro agravado en agravio y perjuicio de Hilda R. Juan O., los hechos ocurrieron en diciembre de 2010 en la ciudad de Juchitán de Zaragoza. La soprano Shanat Bautista Contreras y el pianista Amadeo Ríos Lavariega se presentarán en el Museo Regional de Guajuapan este sábado 3 de junio a las 20 horas en el patio central de este recinto cultural.